ya esta es hola que tal familia gamer espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez les traigo un nuevo video de lo que son noticias rumores y la nueva beta de call of duty mobile bueno para los que quieran entrar les dejo el link en la descripción cabe decir que obviamente solamente hay pocos cubos para que vayan rápido a descargarlo en caso que lleguen a entrar pues bueno recomendarles que entren en una cuenta de invitados o diferente a lo que es la actual porque tienen bueno corren el riesgo de que sean baneados bueno así luce el nuevo menú y la nueva temática de la próxima actualización pues bueno también decirles que en una actualización futura se podrá seleccionar los modos de partidas ranked ya sea este duelo de equipos buscar y destruir punto caliente y dominio ya podrás tú elegir cuál quieres tú jugar o más bien cuál es el que no te gusta pues bueno para allá así tú elegir que en qué partido partida de hacer tu ranking también van a meter las nuevas aptitudes de operador el multijuego van a meter lo que es el aniquilador y en bat royal van a meter lo que es la bomba crío y el duende el duende es el que se desaparece que ya habíamos visto en un vídeo anterior bueno ese lo estado viendo en vídeos y dura de 10 a 12 segundos eso estará en las próximas actualizaciones pues bueno también van a bueno ya se viene lo que es la nueva ruleta del panda en sorteos y en lotes obviamente para las personas que no tienen ruleta esa es la segunda skin de de firebrack en los atuendos igual ya como cabez de bueno acabo de decir es la segunda y el segundo freebrack que viene con atuendos y este para conseguirlo pues obviamente completos tienes que darle casi la ruleta completa bueno también van a meter lo que son las nuevas armas en bat royal van a meter lo que es la man o guard la lq 33 la s 36 y la gks esa la van a meter en bat royal en estos días no sé cómo la vayan a meter si todas juntas o una por una pero esas van a meter en bat royal también van a meter lo que son los nuevos personajes con skin en lo personal no me gustó ninguno bueno más que uno nada más pero de ahí todo no me no me gusta nada no se ve como que algo llamativo pero bueno ya es cuestión de cada quien cada gusto no sé cómo lo vayan a meter si bueno yo creo que lo van a estar variando en cargas o en no creo que regalen uno que otro lo van a estar regalando también van a meter uno de modo que se llama bueno se va a llamar como se escolta o algo así parecido y bueno como pueden ver en la en la imagen pues bueno ahí está su icono y su imagen de cómo van las instrucciones también lo que es el nivel del pase de batalla lo van a quitar adiós a las misiones ahora sólo podremos subir de nivel con niveles o bueno bien con batallas en bat royal o en multijuegos también se vienen nuevas recompensas del nivel se renovará obviamente en el rango que este es actual yo en lo personal estoy en nivel 150 me lo van a bajar obviamente a cero y pues bueno ya una vez llegando al nivel 150 ahí como pueden ver en la imagen igual van a estar dando la AK47 se ve bastante buena yo ya tengo bastantes pero bueno esa me gusta este pues bueno a darle fuego a los niveles para llegar rápido al nivel 150 también como va a estar con bueno ya está confirmado lo que es el nuevo mapa root a ver si en estos días puedo subir un vídeo de cómo es y bueno este mapa es legendario de modern warfare 2 ese lo van a meter junto con un nuevo mapa igual un nuevo modo de juego 1 vs 1 en el nuevo mapa bueno se llama salón igual a ver si en estos días puedo meter un vídeo de cómo va a ser un mapa demasiado bueno obviamente demasiado chico para que puedan hacer el 1 vs 1 también va a ser en la nueva actualización la nueva actualización de tienda de créditos va a ser en estos días el 17 de abril entre ellos van a meter al a lo que es el del goliad para las personas que no pudieron conseguirlo en el en las misiones pues bueno ahora lo van a meter en la tienda de créditos al buen goliad para que igual vayan guardando lo que son sus monedas y bueno también es posible que metan una posible nueva mira ahí como pueden ver en la imagen todo es este pospuesto todo lo que acabo de decir pues bueno solamente son rumores noticias ya cabe destacar que lleguen a meter más cosas o de las que estoy mencionando pues bueno no pueden ser todas ciertas pues bueno ahí esperar a que los vayan metiendo y he estado investigando igual no he subido un vídeo rápido para para estarme ahí confirmando de lo que bueno es posiblemente que se venga y estar confirmando realmente que que sea sea verdad no y pues bueno por eso les traje un vídeo un poquito tarde pero bueno ya eso es de lo que he estado investigando y pues bueno espero que ya estás suscrito y si no es así pues bueno que te suscribas dejar tu hermoso like si te pareció interesante lo que son las noticias y pues bueno nos vemos en otro próximo vídeo esperen los vídeos de lo que son los nuevos mapas aptitudes y bueno ya en estos días voy a estar subiendo vídeos vale pues buena tarde noche días depende a qué hora estés viendo el vídeo y pues bueno nos vemos en la próxima bye y